Aprenda a montar a cualquier edad Es para cualquier edad Salvo que usted tenga una condición física Que se desarme al primer galopo Entonces no le conviene subir, ¿me entiende? Con niños ¿Cómo hacemos? No, a enseñarle al niño a montar ¿El caballo tiene que ser normal o para un niño tiene que ser un caballo niño? Lo mejor es un pariente primero Lo mejor es empezar con un tío, un primo ¿Que lo hace hacer de caballo usted? O el padre mismo Lo encilla el tío, ¿no es cierto? Y las primeras vueltas las da con el tío El tío es más comprensivo que un caballo, es en general Y bueno, anoche le mete una montura Hay monturas para tíos Ojo que hay algunos tíos que son anchos para un niño Son un poco anchos, que a veces dicen preferible un caballo Lo encilla el tío y lo saca incluso para hacer una vuelta a manzana Con el tío Un reventito le compra chiquito para que ¿Para que lo pide el tío? Que son un poco sobón Una fustita El tío es que son un poco sobón No lo puede mover Y el tío entonces, ¡pah! Lo castiga y el tío Con el revent que platea Es preferible empezar con un tío Algunos tíos ya en el pio les gusta el asunto de caballo Y se anotan en el nacional Pero bueno Acá dice también Cuando los primeros galopes se realizan a edad temprana Hay que tener mucha seguridad El equipo debe contener un buen casco de seguridad Con tres puntos de sujeción ¿Cómo tres puntos de sujeción? Perdónenme, pero quedé asombrado Yo sabía en los motociclistas Hasta en los ciclistas Pero nunca vi un jinete Pero ¿Cómo? Pero para la cara le piden En el hipódromo un casco La gorra de grupo Ah, en el hipódromo sí Pero digo, pensé en el andar cotidiano No, no, no Nunca vi un gaucho con casco Incluso sí, señor A mí me pasó una cosa Si los ambos debajo del sombrero Ajá Llevan un casco Bueno, me pasó una cosa angustiante Hace algunos años Cuando yo monté un caballo ¿Mató un caballo? ¡Monté! Ah, bueno Monté un caballo Bueno, está bien Pero no le entendí No, discúlpeme Pero ¿Qué le sucedió? El caballo se fue hasta la estancia De donde él había nacido ¿Para qué le dio? Me dijeron Dominalo, dominalo Y yo no lo podía dominar No, no tuve carácter Y me llevó al trote Y se metió por una tranquera Y me llevó hasta una estancia Al lugar donde él había nacido Exactamente Y ahí paró y dijo Bueno, acá termina ¿A qué nacido? No, un tema muy pico Doctor Rolón ¿Cómo le va? ¿Por qué todos los caballos Vuelven al lugar donde han nacido? A la querencia En realidad vuelven al Palenque Claro, vuelven donde viven Porque por ahí nacieron en otro lugar Y no lo saben No lo saben Pero tiene un sentido De orientación importante El caballo Importante y absurdo Porque yo no quería ir No No, lo que pasa Espera, espera Me dijeron dominalo No lo pude dominar ¿Cómo debe uno Atención, eh? ¿Cómo debe uno dominar Un equino Que desea regresar a la querencia Cuando uno prefiere Por ejemplo Yo creo que la única forma Por la fuerza bruta Bueno, algo de eso Por la fuerza bruta Mire Usted tiene que pegarle No, pero ni bien Usted se sube Ya sabe si lo monta bien O lo monta mal ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿El equino? Bueno, bueno No sabíamos de qué estamos hablando Yo eso lo escuché muchas veces Sí, yo también Pero en distintos órdenes No, no, no Usted piensa lo siguiente ¿Usted puso un pie en el estribo? Sí, efectivamente Uno solo Bien Y cuando Cuando pone los dos Ya estás arriba Claro Cuando quiere subir De ahí el caballo Percibe si usted es viejo Porque hay tipo que hace Un intento No llega Me pasó a mí eso Por el lado que lo monta Dice, este es gringo Claro, no está por la derecha Claro, entonces Yo me quedé colgando Todo a un lado Y me empujaron Para que yo Me incorporaran a caballo Se hizo jugar Sí Por un comedido Sí Porque me quedó en vista de camino El caballo lo advierte Porque el caballo No es muy demostrativo No, no Que incluso le parece Que está mirando Para otro lado Pero él de reojo mira Y ve que a usted lo empujan Y que usted resopla Sí Y el caballo piensa Este es un jefe Sí Me voy a casa Justamente Después Por el modo Que usted lo toma De las riendas Ajá Sí El caballo ya sabe Si usted es firme o no Si está temeroso O si está seguro Es muy psicólogo Psicólogo El caballo Y sabe más que usted Sus pacientes Uno lo lleva a montar A caballo Así se entera Detalle Y le pregunta Después al equino En cuestión A ver que De qué lado se acuesta A su paciente No, pero bueno Usted tiene que tener en cuenta Yo dejé las riendas flojas Flojas, flojas La rienda floja significa Para el caballo Entrenado Ve donde quieras Pobre animal El punto es demasiado grande Para nosotros El caballo lleva a la casa No, no Nunca sintió que hay que tenerla cortita Sí, pero ¿sabe lo que tiene Adentro de la boca? Un freno Un punzón de metal Que le lastima la boca Pobrecito Entonces yo la dejé floja Antes de lastimarle la boca Claro Pero usted era demasiado bueno Para andar a caballo Sí, no, no En cualquier momento Un caballo Era demasiado bueno Para montar Hay gente que prefiere Que otra clase de monta No, que hay La monta buena Mire, todos los animales Obedecen Al rigor ¿Por qué? Lo que hacen es Obedecer el liderazgo No se hace montar un caballo No tiene ningún interés En montar Por ejemplo Un pato Bueno, pero digo Si usted podría Estamos llamando caballo Caballo, caballo Hasta ahora Bueno, pero yo le digo En general Porque por ahí Usted va a montar un caballo Pero podría querer Adiestrar a un otro animal Digamos No, a la hora de montar caballo Bueno, está bien El caballo Lo que va a ver Lo que va a percibir Es si el que manda es usted O es él O sea, ¿quién de los dos Es el líder? Entonces, si el caballo No siente en usted La fuerza del liderazgo Hace lo que quiere Cuando usted lo lleva Contra los árboles Lo lastima Yo, no, no Me ha metido Que fue como un acuerdo Yo me dejé llevar Yo no ofrecí resistencia Ajá Y el caballo Tenía vocación De líder carismático Sí, me dominó No sé cómo pude Despegarme de esa relación ¿Sabes qué? Es difícil a veces Cuando uno va En un paseo Aquel jinete Que no es muy ducho Venga, venga Venga, venga Ahí está Federico Mirraji Vamos a recibirlo Con un aplauso Nuestro querido amigo El pianista Que nos va A acompañar En el cierre De este programa El legendario Federico Mirraji Que también es buen jinete Sí No sé si de caballos Sí, sí, sí Buen jinete Fede Bueno, pero usted Estaba diciendo algo Y yo lo interrumpí Como un caballo No, no, no Yo lo que estaba diciendo Es que el caballo Lo va a poner a prueba A ver si tiene La postura de liderazgo Como para poder Llevarlo a él ¿Sí? Quiere decir que todos Los líderes Por ejemplo Mao Ajá Y han tenido Las rindas cortas Montan bien a caballo No, no estoy tan seguro Bueno Además de montar Es muy importante Que los pequeños Conozcan bien Todo cuanto rodea Al caballo La pampa La pampa Claro ¿Qué es lo que rodea Al caballo? La pampa Que contribuyan En los trabajos Del cuidado Del equino Que le den de comer Que los cepillen Que los cepillen ¿Sabes lo que le gusta Al caballo? ¿Qué le gusta al caballo? Azúcar Se puede comer Un kilo de azúcar Un caballo Y no le hace mal Diabetes total Toman 20.000 litros De agua Yo vengo Con el doctor Cormillot Sí Y él me manifestó Que los equinos Padecen diabetes Todos Pero nadie se da cuenta Porque creo que El caballo Esa misma serenidad Que tiene Para no decirle Que es un gil La tiene Para no compensar Su condición de diabético Mira, en realidad No está esa posibilidad En la vida natural Del equino Porque azúcar No comen ¿Dónde va a sacar El azúcar? Se la dan Se la dan Las personas, señor Como premio Cuando prenden Una destreza Y este terrón De azúcar Es para ti Osaino Osaino Pero le da Uno Un tarroncito Para Buenas tardes ¿Usted sabe Que el caballo Se revuelca Cuando usted se baja Se revuelca En el piso Para sacarse su olor? Hay tantos Que hacen lo mismo Por eso yo nunca vuelvo A un lugar De donde me he ido Bueno Le contaba Buenas tardes Perdón Buenas tardes Sí Le contaba Señor Que está atendido El señor ¿Se alquilan Aquí? ¿Aquí? Sí señor Podría girarme uno Porque ando con ganas De montar Acá donde me ve Ajá Bueno Y acá con el señor Sí, yo Tuve una muy mala experiencia En fin Sí El señor quiere saber Si yo puedo llevarlo En Ancas Del equino Que alquilar Ah, los dos quieren montar El mismo caballo Exactamente Pero no en forma sucesiva Sino simultánea Como suele ocurrir Yo no puedo liderar Yo lo llevo en Ancas Exacto Ahora, escúcheme ¿Usted ¿Alguno de los dos monta bien? Montar bien Él me dijo que él Pero Pero yo como es Todos creen que sí Pero usted Usted tiene experiencia Ya montado He montado alguna Que otra vez Sí, bueno No tuvo dificultad En general no Bien A ver O sea Yo estoy tratando De ver ¿Cuál de los caballos Le doy? Si un caballo De carácter Que por ahí Es un paseo más interesante No, no De galopa De uno manso Deme un culo manso Tiene ropa Medio cebón Sí, medio Que pocas luces Que vaya a caminar El más oso que tenga Deme Sí, bueno Está bien Podemos ir los dos No tiene miedo Que el caballo se resienta Dile que yo estoy un poco ¿Cuánto lo va a alquilar? Tiene un poco de sobrepeso Sí Estoy en 104 kilos yo Bueno, pero ¿cuánto tiempo Lo van a alquilar? Sí, lo van a alquilar Tres días ¿Tres días? Sí, señor Porque vamos lejos A tomar chiquita vamos Aprovechamos que le alquilamos El caballo Y nos ahorramos el pasaje Vamos a tomar chiquita Y volvemos Y después ¿Cómo me trae el caballo? Andando ¿Cómo se lo voy a traer? Por el costado de la ruta Sí, vamos por el costado de la ruta ¿Más le falta tomar chiquita? Peligroso Peligroso Todo es peligroso Vivir fuera de una Probeta Es peligroso No, mire Tres días yo no se lo puedo alquilar Y menos tres días Un caballo para llevar dos personas Usted no sabe que No ha leído que en las travesías largas Había un cambio de caballos en el medio Después de ¿Y usted dónde tiene la posta? No, es que no tenemos posta Bueno, entonces no se meta alquilar caballos No, no tiene posta Nosotros le garantizamos que somos nosotros dos No vaya a creer que a cinco cuadras Nos están esperando dos amigos más No, no, no No, no, no Somos nosotros dos Y... Valija Y lo vamos a tener Pero conservido en bandeja al caballo Sí, por la vez Valijas tenemos Las llevamos como alforjas Sí Con una soga Estando las dos valijas Las ponemos una a cada costado Sí Y llevamos Valija personal Y llevamos también un odre de leche Y llegamos y eso ocurre Bueno, no, no Yo no le voy a alquilar el caballo Para eso Se me va a morir el caballo No puede hacerme esfuerzo Sí, todos nos vamos a morir, señor Salvo las bicicletas Si quiere que no se le mueran Alquile bicicletas Que son inmortales Para que no se le mueran Bueno, ve Bicicleta tengo para alquilar Y la bicicleta se la pude alquilar tres días Porque tengo Justamente allí Donde van ustedes Garchiquita me dijo Sí Tengo un puesto La puede dejar ahí Pero tenemos que pedaler nosotros La bicicleta Claro, en cambio Que el caballo Yo voy ahí arriba Lo más café Usted le hace Le hace Luego Le puedo Sugerir una Puede ser un carro El caballo y un carro Vamos los dos al carro Pero yo creo que a usted le interesaba La equitación ¿Se puede ser al mismo tiempo Un carro Y montar al caballo? Usted Mata el caballo al carro Él lo monta Y yo voy en el carro El señor va en el carro Como un carrero Y yo voy montado arriba Del caballo ¿A quién obedece el caballo En ese caso? ¿Quién tiene la rienda? Al que tiene encima O al que tiene atrás Al que maneje las riendas No sé cuál Es un problema Que también he oído Mentar muchas veces ¿A quién le hace caso? En filosofía y letras Sí Bueno Le digo una cosa Un carro podría ser Pero Si Un charré ¿Sí? Un charré Un charré Y casi nada más Si un poquitito de espacio Un medio Es más Si quiere poner una rueda sola En vez de una rueda Una rueda ¿Cómo una rueda? Y vamos haciendo equilibrio Como la parte de atrás De una bicicleta Agarra una bicicleta Le saca la rueda de adelante Sí Y la pone sobre La ata la cola al caballo Sí El señor atrás Con el manubre así Mirando al caballo No, no Es riesgoso Es riesgoso ¿Qué le tenemos que dejar Para el documento? ¿Algo para alquilar? Sí, claro Documento de identidad Bueno, y no podemos ir Sin documento en la ruta ¿Cómo vamos a dejar La carrilera Nos va a la camina En el caballo Y dice Documento Dejamos otra cosa Claro El documento lo necesitamos Para ver ¿Qué otra cosa? ¿Qué tiene? Mire, mire Este reloj Con el ratón meca Dibujado Un malla de plástico Un reloj de 12 pesos Malla de plástico Sí, señor Bueno, pero ¿Qué es 12 pesos Sale ese reloj? Eh, bueno Sí, usado menos Bueno, no 12 pesos son 12 pesos No, escúcheme Tres días de alquiler De un caballo Aparte que tengo que Dejar un buen pingo Para que haga ¿Sabes lo que Podríamos hacer? Porque el señor Sigue teniendo resistencia A montar Un par de patines ¿No tiene? Le ponemos patines, señor O roller Se agarra La rueda del caballo Así como el ciclista Que se agarra el cabión Sí, exactamente Sí Eh, no Tengo una patineta No sé si es lo mismo No, no, no No porque La verdad es que no Con cuatro ruedas No me animo Eh, ¿por qué no se la lleva En micro? Disculpe, no me quiero meter Pero su amigo es medio Medio fóbico a todo Yo no También en filosofía Yo creo que Usted va a tener Menos problemas Con la yegua No crea No, está bien La yegua tiene sus días Es cierto Pero Por lo general Se llama la novela Que estoy escribiendo La yegua tiene nombre Lo que pasa es que El caballo Al ser macho Bueno, si es un caballo Como decía recién Que tiene una actitud de liderazgo Va a ser más difícil de manejar Escúcheme ¿Va a alquilar o no el caballo? Hace media hora que estamos acá No es mucho que alquila poco Por aquí tenemos en este informe Caballos para ancianos En la tercera edad Ajá En la tercera edad ¿De altura normal? ¿De anciano? No De anciano A veces un poco petizón Un poco petizón Está muy bien de salud Mi abuelo Aquí se lo presento Se duerme un poco el abuelo Lo veo Y se va para el costado Y se hace el gobierno que se caiga el caballo Véngalo ¿Sabe que se hacen esos casos Como con los niños Uno alquila a otro caballo Y va al lado Y va al lado Y va caminando al lado Y lo agarra Uno de lado Otro del otro ¿Sabe cómo se llama esa disciplina? Está estudiando en todo el mundo Soboterapia Bueno, la soboterapia se está utilizando mucho Y efectivamente Se trabaja con caballos Exacto Y con perros labradores ¿Perros labradores? Sí Sin montarlo ¿Alquila perros labradores? No, no Porque yo tengo un campo Que lo quiero sembrar de nabos ¿Y? Pero no tengo pereza de labrar Labrador era mi padre Y yo he sido labrador Pero mi madre tenía de cristal el corazón Y no me vendrían mal unos perros labradores Que siempre son más baratos que los peones No, pero el perro labrador no le va a labrar el campo ¿Por qué se llama labrador? No sé, se lo utilizarían a mi trabajo O ladradores Yo lo que conozco son perros ladradores Que son todos los de mi barrio Ajá No, no, no Ladradores tengo Pero el labrador no le va a labrar el campo La península del ladrador Usted es un hombre de campo Yo soy efectivamente Buenas tardes Usted ha hecho eso Sí Esa siembra Que uno iba atado al caballo Sí, señor ¿El arado? Soy De la peña El Antigal Buenas tardes Buenas tardes Sí, mire Me he criado en el campo Y soy Toro en mi rodeo Y Torazo en rodeo ajeno Uy, hija Perdóname, ¿no? Pero... Es campo moderno Sí, paisano No, no, usted la tiene ¿De qué parte? ¿De la provincia de Buenos Aires? Tiene una tonada No la reconozco De Rosales Soy paisano de Rosales Y nadie les me pilla el poncho Usted miraba muchas televisiones Salgan gauchos a tallar Y veremos quién es menos Y veremos quién es menos Ajá Bueno, usted... Disculpe menos Yo tengo una reunión familiar Y me dijeron que usted hace Destrezas Criollas Sí, efectivamente Por ejemplo... Doma de petizos Doma, este... Ponis Sí El lazo de... El lazo de... 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 De pareja... De pareja enlace Ah, que es tarotista Usted Soy cura No, pero... ¿Cómo... ¿Cómo la...? Esquilo Ovejas Sí Esquilo Sofocles Euripides ¿Cómo anda con la sortija? Ah... Disculpe, yo estaba acá Escuchándose el Prima de él Sí Usted quiere más acento del campo Que su Prima Usted quiere más acento del campo que su Prima No es de metagos No pregunte temas privados, eh Porque... No, pero yo quiero saber Porque una fiesta familiar Me gustó El tema de las sortijas Asunto de él ¿Las boleadoras las maneja? Es asunto privado Lo que viene ahora Son las famosas boleadoras Yamaha Que son electrónicas Sí, claro La tecnología del servicio del malón Este... 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 Selecciona Un preset Un preset Dentro de la boleadora Bueno, muy bien Violencia A la pata de un redomón A la cabeza De un milico Eh... Un yandú Usted en el medio del malón A la cintura De una cautiva ¿Cierto? Y... Y usted indio Tranquilamente Incluso hay malones de noche Con las bolas luminosas Usted se alumbra Con las boleadoras Sí Lo que pasa es que tiene una desventaja Porque de lejos Lo ven venir por las bolas Allá vienen Las velas de ayolas Claro, no Las tiene que prender Como está cerquita Claro, sí Porque si no... No, nosotros acá los indios Nosotros... Ah, buenas tardes Sí, sí Soy indio Sí, no sé qué pinchen Buenas tardes Sí, escúcheme Lo llamo Cacique Porque... Sí Yo iba a hacer una reunión familiar Y iba a contratar un gaucho Pero no me puse de acuerdo Ajá Entonces quiero contratar un indio Bueno... Eh... ¿Cuál es la destreza Que usted tiene? Indio... La renácula Bueno... Indio Tener Numerosísimas destrezas Vernáculas Mala plaza De indígenas Sentar Si no exhibir Numerosas destrezas De toda índole Ajá Eh... Perdón Discúlpeme Le hago una pregunta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hongo? Carapálida Bueno, ¿me lo alquila o no me lo alquila? El caballo... El caballo, el matungo, ese Vamos a una cosa Yo le alquilo tres días Pero le alquilo dos Ah, no, señor Porque si no, solo no quiere No, yo no Qué molesto Qué molesto Bueno, escúcheme Vamos a hacer una cosita Yo le doy un... Como se llama Un pequeño carrito Usted lo lleva Una rastra ¿No tiene una rastra? Sí ¿Vas a llevar arrastrándote a mal chiquita? ¡Claro! Te voy arrastrando ¿Cómo me queda la rodilla? Es como un sulky sin ruedas Claro A los chicos Sí, tal cual Estás sentadito ahí Como... Este, quedás quieto Listo Yo cada tanto te... No la acelere mucho Me doy vuelta y te miro Listo No la acelere mucho el galope No, no ¿Y cuánto da este caballo, más o menos? A ver... A la cama chiquita, ¿cuánto le puedo poner? ¿Media hora? No, no, no Escúcheme ¿Usted qué sabe esto? Un caballo de carrera, ¿cuánto corre? Eh... Durante no más de una cuadra Durante no más de dos horas Claro, no, no Este... Y de todo modo, me lo va a cuidar, ¿no? Sí ¿Tiene su marca? Sí, claro Porque imagínese ¿Me para la policía? ¿Tiene 08? No, no le van a pedir 08 ¿La transferencia? Pero tiene papeles el caballo Hay papeles para el caballo Para evitar el cuatrerismo, ¿no? Exactamente Igualmente, usted cualquier cosa le muestra a Lanca si lo paran Sí, sí, cómo no Sí, que ahí tiene la marca Sí, sí O si no, se la muestra el señor Sí, yo no tengo... No tengo problema Sí, sí Eh... Yo fui cuatrero de gallina durante mucho tiempo ¿Ladrón de gallina? No, no, cuatrero de gallina Las cuatreriaba Ajá Este... Sí, porque... La marcaba... La marcaba de a caballo Ajá Se agachaba así como... Justamente como quien juega al pato Con el pato Sí Con el señor ¿La cazada del cogote? Del cogote, del cogote Siempre la cogoteaba No me diga Gallina... A veces en el mismo gallinero había... Por ahí... No solo gallina, sino pato, ganso Sí, si alguna vez manoteó un... ¡Pato! Si habré manoteado pato Creyendo que eran doncellas Pausa Pausa ¡Pato!